Loja tiene unas peculiaridades Martina que la hacen única y que además de eso nosotros las estamos convirtiendo en historia. Resulta que una de las cosas que caracteriza a Loja es que tiene un tamal que es muy muy famoso porque dicen que es uno de los más ricos del país y que además de esto no solo se venden en cafeterías y restaurantes que es lo normal como cualquier persona podría ir en cualquier otra ciudad iríamos a buscarlos pero en realidad en Loja se venden en las casas, la gente lo tiene, lo prepara, puede ser que no necesariamente se dedique a eso sino que lo hace por el simple placer de compartir esta tradición y que hacen para identificar pues ponen una olla afuera de la casa. Yoel pues visitó a Inés Fernández con quien le enseñó además a preparar el delicioso tamalojano. Bienvenidos a mi cocina a aprender cómo se prepara el tamalojano. Este es el maíz molido. Primero le pongo la manteca. Depende de la cantidad que se haga. Si hago una arroba de maíz le pongo seis libras de manteca. Y por ejemplo aquí ¿cuánto tenemos? Una arroba. Una arroba. Esto, con esto ¿cuántos tamales salen? 150. Luego se le pone el agua que se cocina las carnes. Se le pone cebolla, pimiento, luego se retira, que aquí está la carne de chancho con su cuero, el pollo, la pechuga. El caldo después se lo mezcla con el maíz. Con el maíz. Y lo que sobra se le pone en el aliño para el condomio. La batida es rápida, pues un cuarto de hora más y ya estamos. Quedar suavita nomás. Ya no pega en la tina. Ahí es cuando ya está. Esta es la hoja de achira. Especialmente para el tamal. Preparamos la hoja. Cortamos. Luego aplastamos con el rodillo para que no se parta. Le rellenamos con el maíz. Pusimos el pollo y envolvimos. Ya estamos aquí con la hoja de tamalera. Estamos poniendo los tamales para que se cocinen. Ya, debajo de esta tapa que vemos ahí como unos huequitos, como un filtro, hay agua. Agua, agua tiene. Hay agua, eso tiene que hervir. Y se cocina al vapor. Aquí está el tamal. Como verá, la hojita cambió de color. De lo verde se hizo casi negra. Ya, muy bien. El ají verde, pepa, que llamamos aquí en loja. Y el de tomate. Y el cafecito lojano. Que es típico. Así que para saborear. Y ya Caro nos contaba, Joel, que en loja es muy tradicional poner una olla afuera de casa o afuera del comercio para que la gente entienda que estás vendiendo tamales. Hay algunas calles que además tienen varios lugares donde se vendan tamales. Y tú estás, no sé si estoy equivocada, corrígeme, en una de esas calles. Sí, chicas. Hola, Marti. ¿Cómo estás? Sí, estoy en la calle 18 de noviembre. Este lugar es la zona de las cafeterías realmente. Aquí en mi espalda, bueno, hay algunas ya ollas tamaleras como ustedes pueden ver. Siempre es típico tener la ollita y aquí la hoja de achira. Básicamente para que la gente entienda. Bueno, la gente ya ve que hay una olla así y se venden tamales. Y acá también hay otra olla en otra de las cafeterías. Pero estas cafeterías no solo venden tamales, sino que también venden humitas, quimbolitos y más. Chicas, yo quiero que vean, ojalá puedan ver en la parte de al frente, también hay más cafeterías que obviamente tienen la olla tamalera. Por ejemplo, aquí al frente hay una y acá también están básicamente las ollas tamaleras. Esta zona es la calle de las cafeterías en Loja, chicas. Joel, me sorprende también ver que están abiertas, ¿no? Que están abiertas a esta hora porque ya ha caído la noche, son cerca de las 7. En otras ciudades del país, en donde hace un poquito más de frío, este no es un panorama usual. ¿A qué hora va la gente en Loja a tomar su cafecito con el tamal? Tradicionalmente, después del trabajo, chicas, ellos salen del trabajo 5 o 6 de la tarde. Y miren, aquí, por ejemplo, vamos a ver ya bastantes personas que están listas probando los platos típicos lojanos. Y aquí me acompaña la señora Margarita, que ella ya realiza tamales desde hace algún tiempo. ¿Cuántos años realmente usted viene en el mundo ya de los tamales y de la cafetería? Exactamente, ahora el 1 de junio cumplimos 24 años. ¿Y usted cómo inició? Yo inicié hace 24 años realizando el tamal dentro de casa y sacando mi ollita de tamales en mesa, tal cual se lo ve ahorita. Así con su hojita de tamal, para que todo el mundo que pasa vea que en esa olla hay tamales. Esto es distintivo. Aquí pueden ver los tamales, chicas. Vamos a mostrarles rápidamente uno de los tamales que estuvimos mostrando, obviamente, en el informe. ¿Te escucho, Caro? Sí, o sea, quiero que me expliques muy bien esto de aquí, porque realmente para mí es una novedad. Es decir, no solamente esto porque es una cafetería, pero también ocurre en las casas. Es decir, tú podías estar en algún otro barrio y que esto pasara. Que tienen la olla tamalera afuera y si yo paso por ahí, sé que esa persona está vendiendo y le toco la puerta y me vende. Sí, correcto, claro. Es muy usual que en otros barrios de Loja esté la olla tamalera en las afueras. La gente ve esta olla y prácticamente entra. Ya sabe que aquí venden tamales, humitas y más, no necesariamente solo en cafeterías. Entonces, cuando tú ya no encuentras la olla tamalera en la parte de afuera es que ahí se acabó prácticamente toda la comida del día. Así que bueno, seguimos prácticamente recorriendo un poquito así. Perdón, solo para dejar tranquila, Doña Margarita, ¿cómo cuántos tamales se puede llegar a vender en un buen día? En esta olla, ¿cuántos tamales entran? 54 tamalitos. ¿Cuántas ollas venden al día? Hemos vendido de 7, 8 ollas de tamales diarias. Bueno, un montón, un montón de tamales realmente. Se come bastante tamal. ¿Y la gente? Sí, sí, en Loja se come bastante tamal acompañado también de un cafecito como les mostraba. Miren, en la parte de acá también es muy tradicional que las personas estén listas con su olla tamalera. Bueno, me encanta, muchísimas gracias por hacernos conocer cada día un poquito más de las tradiciones de Loja. Y ya nos irás contando a futuro porque se nos hace corto el tiempo. ¿Desde qué edad, por ejemplo, vas con tu abuelita, con tu tía a comer tamales? Me quedé con esa curiosidad. Gracias.